Brasil frente a dos visiones y perspectivas de país. Hoy inicia la campaña para la segunda vuelta electoral, donde Dilma Rousseff, presidenta, que obtuvo el 41% de los votos, enfrentará en un candidato mucho más competido a Aesio Neves, candidato socialdemócrata, que consiguió el 33% en la primera vuelta. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente en el Día Global. El pasado domingo, Brasil sostuvo elecciones federales, donde la campaña por la presidencia acaparó la atención y, hay que decirlo, la angustia de millones de ciudadanos. Los resultados, ya a la vista, obligan a una segunda vuelta electoral en la que los dos punteros, la presidenta Rousseff y el socialdemócrata Neves, se enfrentarán el próximo 26 de octubre. Marina Silva, la ambientalista que disputaba el liderazgo en las encuestas a la señora Rousseff, fue abatida en las urnas con un distante tercer lugar. En las últimas horas, Neves ha obtenido el respaldo de otros tres partidos políticos, entre ellos, justamente el Partido Socialista Brasileño de Marina Silva, quien, por cierto, ha establecido puntuales condiciones para este apoyo. Dilma enfrentará, pues, ahora a un candidato mucho más sólido, más competitivo, que puede inclinar la balanza y terminar con estos 12 años del Partido de los Trabajadores en el Poder. Arrancamos, pues, el análisis y la discusión. Bienvenido. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida al profesor Eduardo Bueno León, académico del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y también de Ciencias Políticas. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo vemos Brasil después de esta primera vuelta? Decíamos hace unos momentos, en las primeras horas de hoy, otros tres partidos políticos, incluido el PS, que es el Partido Socialista Brasileño, que ahora tuvo a Marina Silva como abanderada, le ofrece el respaldo y el apoyo a Edo Neves en algo inusitado, ¿no es cierto? Porque ahí ha habido una alianza de muchos años con el PT, con el Partido de Dilma. Definitivamente, la alianza o el apoyo que le está ofreciendo el Partido Socialista a Edo Neves podría tal vez inclinar la balanza, porque el Partido Socialista en las segundas vueltas electorales desde hace 10 años es aliado del PT. Así es. Entonces, ahora se produce este giro, ¿no? ¿Hay una ruptura ahí, profesor? Es decir, este tradicional partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, el partido que incorporó a las clases medias, a millones de brasileños sacándolos de la pobreza y de la pobreza extrema, ¿sufre una fractura cuando su aliado tradicional cambia de bando y apoya al candidato de oposición? Va a mermar su capacidad para movilizar el voto, pero el Partido Socialista lo que tiene es un gran aparato, un gran aparato territorial, muy bien y sólidamente consolidado. Pero yo creo que el análisis de cómo se dieron los resultados en la primera vuelta nos indica también dos cosas. Uno que una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es Marina Silva. Son dos cosas distintas totalmente. Yo honestamente no creo que Marina Silva tenga capacidad de endoce. Ella no. Ella no, claro. Porque además su votante es un votante muy variopinto. Están desde evangélicos, conservadores, hasta gente de izquierda, pero que están descontentas con el PT por la cuestión de la corrupción. Entonces, si la campaña ahora que comienza, se comienza a polarizar y en la estrategia electoral el PT plantea abiertamente que aquí se están jugando las políticas sociales y demuestran ante el electorado que hay un riesgo con respecto a esas políticas sociales y gana Neves, pues lo más probable... Y eso yo creo que es a lo que vamos a ir en un momento más, porque ese es el debate de fondo, ¿no es cierto? De lo que está aquí entre un proyecto a lo mejor más liberal o más orientado a disminuir aranceles, a una economía más abierta. La brasileña es una economía poderosa, pero no abierta. Es una economía muy cerrada, muy proteccionista, ¿no es cierto? En el marco del Mercosur. Exacto, exacto. En el marco del Mercosur. Entonces, digámoslo así, es una economía semi-cerrada porque de alguna forma el comercio con Argentina, con Brasil, con Paraguay, es bastante intenso, ¿no? Ahora, el otro punto importante, y luego retomo el primer punto que está desarrollando, tiene que ver pues obviamente con que en la política brasileña, los radicalismos en la política electoral no existen. No hay tanto, no hay tanto, no está tan polarizada la cosa, ni la confrontación de los proyectos económicos y políticos son tan fuertes. El PT en realidad es un partido que nace desde la izquierda, se construye desde la izquierda, pero se corre al centro político, ¿no? Entonces es un partido de centro izquierda, realmente. Y la derecha brasileña sí es un bloque que tiene sectores muy duros, pero es un bloque que también se corre para el centro. Hacia el centro y que tiene programas y políticas sociales. Por supuesto. Me parece muy importante esto porque finalmente creo que es lo que va a estar ahí en el debate de fondo. Es el partido Lula que defiende todo esto. Finalmente, estos 12 años del PT en el gobierno, los 8 de Lula y los 4 de Dilma, han hecho ricos y muy ricos a muchos brasileños. Es decir, el gran empresariado brasileño, la industria, los hombres del capital han ganado mucho dinero en estos 12 años del PT, ¿no es cierto? ¿Sería maniqueo decir que es un debate entre los ricos y los pobres? Eso no es cierto porque no hay tales puntos radicales, ¿no es cierto? Hay que entender que el proyecto de Lula y el proyecto del PT es un proyecto cuyo izquierdismo o progresismo se vincula más a lo que hemos conocido siempre como el desarrollismo. Y entonces, el desarrollismo obviamente parte de dos principios, ¿no? Un Estado fuerte que tiene cierto control sobre las variables en los sectores estratégicos de la economía y una orientación muy, muy social en el sentido de la redistribución. Pero sin afectar, sin afectar sustantivamente la capacidad de acumulación del sector empresarial. Ese es el desarrollismo histórico. No daña a ese sector, al contrario, lo respeta y le permite crecimiento, desarrollo, etc. Genera empleo, pasan muchas cosas, pero con un énfasis en programas sociales de redistribución de las riquezas. Digamos que lo inédito en el gobierno del PT fue justamente el diseño de sus políticas sociales y una proyección de Brasil regional y de fortalecimiento del Mercosur. Porque los empresarios brasileños tienen esta capacidad de no solamente contar con un enorme mercado que es el brasileño, sino con el mercado argentino, el mercado boliviano, etc. Ahorita vamos al tema de, usted mencionó por ahí la corrupción, y si este es tal vez la mayor piedra en el zapato de Dilma y lo que tiene que enfrentar en las urnas. Pero me interesa mucho hablar del caso de Marina. Marina Silva y el PS, si bien es una candidata que llega por sustitución, por la tragedia del accidente aéreo, etc., etc., pero de repente disputó el liderazgo en las encuestas y le habló de tú a tú a Dilma en los números. En algún momentito tuvo uno o dos puntos arriba que la presidenta Rousseff en las encuestas. ¿Por qué se derrumba Marina? ¿Qué pasa con Marina? Pero es que Marina nunca tuvo un partido propio ni capacidad para organizar a su electorado. De hecho, digamos, en el 2010, cuando fue candidata, ella sorprendentemente apareció con el 11%, ¿no? Que era el voto de un sector de la izquierda abiertamente confrontado con Lula y un sector muy grande de evangélicos progresistas, medioambientalistas, ¿no? Que veían en Marina Silva una figura, además, una mujer mulata, mulata negra. Había ciertos símbolos ahí. Importantes de inclusión, ¿no es cierto? De inclusión, de inclusión. A Lula le servía tenerla en el gabinete, esta voz ambientalista y de defensa de la ecología importante. Estar en el gabinete legitimó mucho a Marina Silva y, sobre todo, su cercanía con Chico Méndez, que fue el gran héroe de la defensa de la Amazonía. Bueno, pero ahorita, si usted ve los resultados electorales, Marina Silva ha sacado prácticamente lo mismo que sacó en el 2010, porque de ese 11% en el 2010 saltó y llegó hasta el 19. Así es, exacto. Pero sí tuvo una etapa fulgurante en el 2010, yo recuerdo, que ella comenzó a subir, a subir, a subir, pero, digamos, ese fue su techo. Y ahora ha pasado exactamente lo mismo. Pues quedó ahí en 20, en 21. 20, 21. Y después de haber estado en 42%. ¿Y qué pasa? Son muchos puntos para perder, profesor, en una campaña, ¿no? Es la inconsistencia de la candidatura de Marina Silva. que se hizo evidente cuando comenzaron a contrastar lo que había declarado entre el 2010 y el 2011 y lo que estaba declarando en esta campaña. Había falta de continuidad, seguimiento. Exactamente. Déjeme mostrarle los números, porque estamos hablando, el profesor y yo, de los números como si fueran evidentes. Dilma Rousseff obtuvo esto en la primera vuelta electoral, 41.56. Marina, que este es el gran caso, profesor, después de estar en los 40, cae, pierde 20 puntos y se va hasta el tercer lugar. Y este es el segundo lugar en la primera vuelta a Edo Neves, socialdemócrata, que obtiene el 33.60 y que se va ahora a la segunda vuelta electoral, profesor. Así es. Y fíjese que lo que saca el Partido Socialdemócrata, el 33.6%, es muy parecido a lo que obtuvo en el 2010. Exacto, muy cercano. Muy cercano, muy 32%, más o menos. 33, así es. Entonces, prácticamente, digamos que en esta etapa fulgurante en la cual Marina Silva crece, jala votos de todos lados, pero llega un punto en el cual se desploma. Va a ser muy interesante, vamos a hacer ahora una pausa, si nos permite, pero poder analizar ante estos números y en este escenario, ¿qué pasa en la segunda vuelta? El Partido Socialdemócrata brasileño, Neves, va a poder jalar a ese electorado que queda un poco huérfano con la derrota de Marina, va a poder jalar a los socialistas y a estos otros partidos pequeños que no se les menciona, pero que tienen sus nichos, ¿no es cierto? Tienen sus sectores. Así es. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, por favor. Estamos en Aldea Global discutiendo el caso brasileño. La segunda vuelta es el 26 de octubre y la señora Rousseff no la tiene garantizada, no las tiene todas consigo, ¿no es cierto? Regresamos. Ya los apoyó a Neves. Sí, ya están apoyando a Neves. Estamos de vuelta en Aldea Global discutiendo aquí con el profesor porque es muy interesante hablar de este mapa. Uno siempre habla generalmente de los mayoritarios, habla del PT que ha gobernado 12 años, habla del PSB, del Partido Socialista en Alianza, que ahora está a punto o bueno, ya prácticamente rota, si van a apoyar a Neves del Socialdemócrata. Pero hay muchos otros pequeños partidos, ¿no es cierto, profesor? No, es increíble que en esta elección el Congreso brasileño tenga 28 partidos. Con representación en el Congreso. Con representación en la Cámara de Diputados. Impresionante eso, ¿no? Récord mundial. No creo que, bueno, yo iba a decir en la América Latina, pero no creo que haya otro país que tenga, bueno, no sé en India. Posiblemente la India, posiblemente la India, o sea que estaríamos ante un segundo récord mundial. Bueno, en todo caso, en el orbe occidental no hay. Sí, y en América Latina no existe ningún Congreso que tenga 28 con representación en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Imagínate, el Congreso mexicano, que es casi el mismo número que el Congreso brasileño, tiene 7 partidos, ya son 28. Exacto, y el año entrante en las elecciones vamos a tener 3 más. Ahora, esos nuevos partidos, de los nuevos partidos que han entrado al Congreso, está un grupo de diputados de extrema derecha que sí ponen los pelos de punta. Que es un grupo que se han hecho conocidos por sus declaraciones, que son muy agresivas. Por ejemplo, en el Estado, los diputados del Estado de Río Grande del Sur, la tendencia alemana, abiertamente homofóbicos y racistas y antiindígenas. Y con representación ahora en el Congreso, han ganado oposiciones en las elecciones. Han ganado en el Congreso oposiciones, tienen un porcentaje de votos que anda por ahí por el 4% más o menos, aunque en el Estado es un poquito más. Y estos son partidos que, por ejemplo, ya están apoyando a Neves en este momento. Pero sí, me llama la atención porque en otros congresos latinoamericanos, normalmente la derecha en el Congreso modera mucho sus posiciones. Y estos son políticos que vienen actuando en el gobierno de los estados y de los municipios, locales, y que han mantenido esa dureza. No sé qué va a ocurrir en el Congreso brasileño, a lo mejor quedan aislados o a lo mejor se produce también ahí una subsunción. Es decir, la propia dinámica del Congreso los obliga a una moderación. A moderarse. Es impresionante. No tengo registro de otro Congreso de una composición tan diversa. Muy diversa. Además, por ejemplo, la mitad de los diputados están vinculados a partidos vinculados a los gobernadores, a las haciendas y los latifundios de los estados. O sea, el agronegocio está fuerte en el Congreso brasileño. Y después tenemos el incremento de los partidos evangélicos. Es increíble. La presencia religiosa importante ahora. Exacto. Pero antes eran cuatro o cinco partidos. Ahora estamos hablando de casi una docena de partidos evangélicos de distinto tipo. Y esto indica además que Brasil también, el número de evangélicos, está llegando aproximadamente al 30 y casi el 40% del electorado brasileño. Y mayorías, ninguna, pero la presencia más numerosa es la del PT, ¿no es cierto? La primera mayoría es PT. 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 Correcto. Luego viene el Partido Socialdemócrata, los dos, y a partir de ahí ya comienza la fragmentación. Justamente por este nivel de fragmentación en el Congreso, yo creo que esa es la clave. Muchos pensarán que será una cosa de ingobernabilidad. No, pero fíjese, yo creo que es la clave de la moderación. Claro, porque se hacen pesos y contrapesos. Exacto, y las alianzas son cruzadas. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, a veces se critica el tema este de Lula, de que tiene la economía muy cerrada, etc. Pero si uno lo ve con objetividad, Lula está negociando permanentemente con el Congreso de las Políticas Agrarias, porque la representación ahí de los partidos agrarios es fuerte, y ellos son los que más se oponen a que se abra la frontera agrícola. ¿Lula sigue siendo un factor en este proceso electoral? Lo que vimos es que cuando Dilma, un poco difícil en las encuestas, saca a Lula en la última etapa de la campaña, sus números se van para arriba y se despega de marinas. Se consolida, se consolida. Es decir, ¿Lula sigue siendo un factor? Sí, es que Lula en realidad es un símbolo en Brasil de inclusión, de... Tolerancia. De tolerancia, de apertura, de... De defensa de las clases sociales. Exactamente, es un símbolo que representa muchas cosas. Creo que en la segunda vuelta va incluso a participar de manera muchísimo más activa. Este plan que corre por ahí de que Lula tendría aspiraciones de postularse nuevamente al término de una eventual victoria de Dilma, es decir, por ahí del 2018, ¿hay sustento para afirmar esto? Yo creo que sigue vigente, sigue vigente, pero dependerá básicamente de este resultado. Si Dilma pierde, pues se ve improbable que Dilma pueda tener más... Que Lula pueda tener más oxígeno de aquí al 2018. Es que si Dilma pierde el gobierno de Neves, tendría que pactar con el PT, la gobernabilidad del Congreso y sobre todo la gobernabilidad del país. Porque si algo tiene el PT es que no se desligó de la masa urbana organizada y tiene mucha capacidad de movilización. Entonces, yo creo que Lula aparecería ahí como el gran factor de negociación. Y eso podría volver a relanzar o preparar el camino para un regreso de Lula. Siempre y cuando un gobierno de Neves tenga efectos negativos desde el punto de vista social. Claro, que se equivocara en ese sentido. Pero aquí lo importante, porque hay gente que habla que esto de fondo es el viejo debate entre Lula y Cardoso, ¿no? ¿No es cierto, Fernando Enrique Cardoso, que no sale bien calificado en las encuestas, la gente no lo quiere y no? Pero fue un presidente que tuvo iniciativas sociales muy importantes, ¿no es cierto? Que lanza aquel programa de Bolsa Escuela, donde hace una inclusión de mucha gente del campo a la escuela, lleva a la gente a la educación, Cardoso. Y aquel otro programa que tiene que ver con la reforma monetaria, que fue muy importante para la bonanza económica que después Lula vivió. Claro, lo que pasa es que el plan real, que es el plan de ajuste, cuando él era ministro de Hacienda y que luego prolongó en su gobierno, tuvo una etapa de dureza muy fuerte, ¿no? De ajuste muy fuerte, cayeron los salarios, cayó el ingreso, etc. Y yo creo que eso ha quedado como punto de referencia, o por lo menos Lula se ha encargado de hacerlo recordar permanentemente. De utilizarlo políticamente. Pero fíjese que al final Lula se beneficia de ese ajuste, porque luego construye sus políticas a partir de la estabilidad macroeconómica. Neves, apoyo creciente, nuevos partidos, esta alianza con el PS, que es virtualmente la segunda fuerza política del Brasil, lo colocan en una posición de mucho riesgo para Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Yo creo que Dilma Rousseff va a tener dificultades para ganar la segunda vuelta, si es que las gana. Pero, vamos a ver, para ganar la segunda vuelta Dilma necesita aproximadamente 6 millones de votos, ¿no? Estos 6 millones de votos, ¿de dónde van a salir? Bueno, parte de los indecisos, pero yo creo que los estrategas del PT se van a orientar al electorado de izquierda que estuvo con Marina Silva. Claro, al que ella deja huérfano un poco y que va a tener la indecisión de para dónde dejarlo. Sí, no, y definitivamente no va a irse con Neves. Bueno, pero usted lo decía al principio, Marina no endosa. No endosa. El PS puede endosar por su gran capacidad de movilización y de operación, pero ella no tiene la fuerza como candidato para transferir ese apoyo. Así es, así es. Entonces, ahí va a haber un buen número de votantes que están un poco en búsqueda de a quién apoyar. El electorado de izquierda que estuvo con Marina yo creo que se va con Dilma en la segunda vuelta. Pero si usted ve los otros partidos, hay dos partidos dentro de este universo de 38 partidos, hay dos partidos que están un poco por encima del promedio, que serían el partido ecologista y sería el partido de Luciana Gendro. Exacto. Entonces, estos dos partidos son de izquierdas. El partido verde no tiene nada que ver con el verde ecologista de acá, es un partido definitivamente de izquierda. Y si sumamos la votación de estos dos partidos más el electorado de Marina Silva, diríamos que por ahí estamos rozando esos seis millones de votos que necesita Dilma. Que ella necesitaría. Podría darse una polarización ideológica, pero repito, en el terreno de las decisiones, en el terreno ya del plan de gobierno, hay mucha moderación. Creo que hacia allá va a ir el debate. Déjenme presentarles las encuestas y lo que dicen los números y los momios de lo que se ha encuestado hasta el momento, de cómo estarían enfrentando Dilma contra Neves. Lo que se ha hecho hoy apenas y entre... Porque la jornada fue el domingo, esto empezó a medirse del martes para acá, tiene 48 horas. Y esto es lo que están diciendo, que Dilma podría tener un 46% de la preferencia en una segunda vuelta, mientras que Neves podría irse hasta un 54%. ¿Esta es una encuesta? Es una encuesta, sí. Es el IVOPE, que es el Instituto Brasileño de Opinión Pública, junto con otras encuestas que han medido hasta ahora. Eso es lo que tenemos hasta ahora, profesor. Bueno, yo lo que opino es que es una encuesta en caliente, donde todavía el electorado de Marina Silva todavía está identificada con ella. Pero conforme avance la... Esto puede moverse. Esto se va a mover, esto definitivamente se va a mover. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay algo que está dañando mucho a la izquierda y a la centroizquierda sudamericana. Es el problema ético, los casos de corrupción. Claro. Ese es el primer problema. Esa es la alianza a veces con políticos que desacreditan el proyecto progresista. Acaba de ocurrir en Lima. La alcaldesa acaba de perder aplastantemente la elección cuando hace apenas un año, año y medio que fue la revocatoria, obtuvo como 38, 39% y ahora ha sacado casi el 10, 11%. ¿Por qué? Por una alianza con el partido del doctor Toledo, que está muy desacreditado. Y el problema que tuvo Dilma Rousseff es que un poco antes del inicio de la campaña estalló el escándalo de Petrobras. Así es. Y comisiones y funcionarios del PT metidos en el tema. Este tipo de corrupción, este tipo de escándalos, minan muchísimo al electorado idealista que sigue a los partidos izquierda y centroizquierda y está golpeando en Sudamérica. No solamente en el caso brasileño, en el caso peruano. Pero me parece, y coincido con usted, pero a mí me parece una excelente noticia. Es decir, que el electorado castigue en las urnas los casos de corrupción. Ojalá y esto se extendiera a toda América Latina. De acuerdo, pero es un toque, es un aviso que las dirigencias, las dirigencias de los partidos... Van a tener que, claro... Algo tienen que hacer para mantener esa línea de franqueza, de honestidad que les puede haber caracterizado en un primer momento. Más control con sus propios cuadros. Y mejor selección. Ahorita en México tenemos un escándalo relacionado con esto que está pasando en Iguala y ese oscuro presidente municipal. Así es. Que, bueno, incluso su partido, el líder de su partido, ya salió a pedir disculpas, ¿no es cierto? Y a decir, oiga, perdón, pero estoy de acuerdo con usted. A lo mejor los partidos tendrían que elevar los criterios de selección de sus candidatos y de sus listas para presentar a gente con una entereza ética y moral mucho más sólida. Yo te diría que los casos de corrupción que golpean a la izquierda tienen más consecuencias negativas para la izquierda que para los partidos de la derecha. Pero los partidos de la derecha, de alguna manera, son los políticos que están dentro, digamos, del juego, ¿no? Son los de siempre. Son los de siempre. Hombre, lo novedoso es que entran sectores progresistas. Y cuando se corrompen o permiten la corrupción, el resentimiento es doble. El mayor reto para Dilma tendrá que ser, entonces, enfrentar este tema. Estamos ya casi terminando, profesor, y no, digo, es muy difícil hacer pronósticos y decir esto, pero ¿cuál es su perspectiva en este sentido? ¿Dónde estará el énfasis de Neves para capturar ese electorado? ¿Y dónde el del Dilma? Mire, yo creo que se va a ir cerrando, posiblemente Dilma Rousseff avance un poco más, pero tendría que darse, según lo que estoy observando, una situación muy escandalosa, no tanto de la presidenta candidata, sino de Neves, que por ahí aparezca algo del entorno que pudiera reequilibrar las fuerzas, lo cual, digamos, tampoco sería una novedad, porque en realidad Minas Gerais, que es el estado donde viene, ha tenido un largo ejecutor y ha habido también muchos problemas de ese tipo. ¿Qué es lo que va a plantear? Bueno, Neves yo creo que viene con una política muy clara de reforma del Mercosur. Sí, apertura de mercados más... Sí, autorizar que los países del Mercosur puedan hacer tratados de libre comercio. Yo creo que ese es el proyecto, y si ganan en Uruguay la calle, habrá ahí este equilibrio. Creo que también el proyecto de Neves apunta a relanzar el crecimiento brasileño, que es locomotora, digamos, de Sudamérica, retirando al estado de algunas áreas, o sea, va a haber más privatizaciones, más de regulación. Hay efectos de que el capital privado pueda desarrollarse, puedan venir inversiones. Yo creo que esos son dos puntos muy claves en su modelo. Y Dilma se va a concentrar en... En las políticas sociales. En fortalecimiento de programas sociales. Eso, ese va a ser su... Y además va a tratar de demostrar que un cambio en la orientación del Mercosur y un retiro del estado de áreas estratégicas va a perjudicar el diseño de las políticas sociales y la política de redistribución. Se nos acaba el tiempo, profesor. Yo le agradezco profundamente que haya estado con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Es un debate profundo este que se vive en Brasil. Se va a resolver el día 26 de octubre. La economía brasileña ya no nos dio tiempo de hablar de ello, pero ha venido a la baja. La economía brasileña no tiene los índices y las tasas de crecimiento que tuvo el PT con Lula. Dilma ha enfrentado muchos más problemas y eso sensiblemente afecta al electorado y golpea la decisión de los electores. Le agradezco mucho su presencia aquí. Gracias, Leonardo. Muy amable, bienvenido. Quedamos con una cita pendiente para evaluar lo que pase después. ¿Cómo no? Yo le agradezco mucho a usted su atención, su compañía y esperamos haber contribuido a esclarecer un poco el panorama de lo que sucede allá en Brasil en este proceso electoral. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la siguiente semana.